Tenemos claramente, amigas y amigos, la meta muy bien puesta de fortalecer y modernizar todo el sistema y la infraestructura de refinación de Pemex. Sabemos que el estar importando más del 40% de las gasolinas que consumimos en México está generando, desde luego, riesgos para los mexicanos y también deterioro de las finanzas de Pemex. Por esa razón y por muchas otras de justicia, por primera vez en más de 30 años estamos impulsando la construcción de una nueva refinería en el país, la refinería Bicentenario que estará precisamente aquí, en esta zona del Estado de Hidalgo. Y efectivamente, ahora estamos listos para iniciar la construcción de la refinería Bicentenario aquí en el Estado de Hidalgo. Esta es la refinería Bicentenario, una obra construida por el expresidente Felipe Calderón. Pero en todo su periodo, solo pudo construir un muro. El proyecto, en el que se gastaron 620 millones de dólares, dejó a cientos de campesinos sin tierras y con la promesa incumplida. La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra del maíz, frijol, alfalfa y cebada. A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos. Fue un gran sueño. Del magno proyecto, solo se construyó un muro para acercar las 700 hectáreas donde se instalaría la gran refinería Bicentenario. Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicita a la ingeniera Rocío Nale, que está a cargo de la magna obra, la gran refinería Olmeca que se construye en Tabasco, México. Y dijo que la ingeniera Rocío Nale ya le ganó a Calderón. Ya le voy a decir a Rocío, ya le ganaste al expresidente Calderón porque él apenas hizo la barda de una refinería. Ya llevamos más nosotros. La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, aseguró que la refinería Dos Bocas, una de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se construye en tiempo récord. A través de sus redes sociales, la secretaria de Energía destacó que la refinería Olmeca en Paraíso, Tabasco, cuenta con opiniones muy positivas a nivel mundial. En el mensaje, Rocío Nale lamentó que hay notas especulativas y personas que no conocen realmente una de las obras clave de la llamada Cuarta Transformación. Cabe recordar que el mandatario federal ha prometido que con la construcción de esta nueva refinería se logrará la autosuficiencia energética para que México deje de comprar gasolina en el extranjero ya que toda será producida en territorio nacional. Por ello, en octubre del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la refinería será inaugurada el 2 de julio del 2022. El presidente indicó que el proyecto contribuirá a procesar 340.000 barriles diarios de petróleo crudo que se extraen en el sureste del país con el objetivo de rescatar a petróleos mexicanos. Ahora veamos los avances de esta gran refinería en el mes de enero del 2022. Con un avance del 74% de la refinería de Dos Bocas. Todos los ingenieros que han estado supervisando, que han estado trabajando, han hecho de este año un gran esfuerzo para que esta refinería sea una realidad para los mexicanos. Esta semana se llevó a cabo el traslado vía Heavy Route de dos intercambiadores del efluente del reactor en el tren 2 de proceso de la planta hidrotratadora de naftas, así como su maniobra de montaje en el sitio. En el área de proceso, se recibieron los serpentines del reformador de hidrógeno y se instaló el separador condensado de baja presión en la planta coquizadora. Asimismo, continúa el montaje y acondicionamiento de plataformas y escaleras de servicio en los equipos instalados en las diversas plantas químicas. Se avanza en el armado de pórticos transversales y colocación de láminas de las torres de enfriamiento y se trabaja en la obra civil y equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. Se construyen también las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración. Se reporta desde el puerto de Samkang de la República de Corea el embarque de los módulos PAR-004 y 005 para la planta catalítica que construye la compañía Samsung. En el área de almacenamiento, se trabajan dobles turnos en actividades de soldadura y armados de domos geodésicos y continúa la integración de tubería de servicios. En el cuarto de control avanza el trabajo de armado en su interior y se trabaja en soldadura en estructura de soporte para cristales en fachadas de laboratorio. En el edificio Telecom, se realiza el detallado de pertil de azotea y de domo. Continúa la instalación de tuberías en los racks de integración y en el acueducto y gasoducto, se realizan trabajos de soldadura en su armado para su integración y así brindar servicios de agua y gas a la refinería. El avance físico de construcción, ingeniería, procura, armado e integración al cierre de este año 2021 es del 74%. En el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato que se trasplantan a las áreas verdes de la refinería Olmeca en el puerto de Dos Bocas. Estoy con el director del proyecto por parte de Pemex, el director del IMP y el vicepresidente de Samsung, donde arribó este barco con seis módulos, aparte otros dos barcos con 41 equipos y vienen en camino tres barcos más a desembarcar ya todos los equipos críticos de Dos Bocas. Este barco es uno de los más grandes del mundo en cuestión de módulos de plantas químicas que se ha transportado desde Asia hasta América. Vamos a seguir recibiendo, son 15 mil toneladas de equipos que vamos a descargar este fin de semana y todo esto es para la refinería de los mexicanos de Dos Bocas. Va el avance esta semana. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación CY InterOcean 2 desde la República de Corea, con seis módulos que se instalarán en las plantas químicas de la refinería Olmeca en los paquetes que construye la compañía Samsung. En 48 horas se realizó la maniobra para que por la popa se iniciara el desembarque de los equipos. De igual manera, el buque DVC Asia llevó a cabo su arribo con 41 equipos destinados al área de proceso, cumpliendo así con la fecha pactada en el contrato. Los módulos PAR se descargan mediante maniobras especializadas por la empresa MAMUT, que permiten transportar los equipos de manera práctica y segura hacia el área de recepción previamente acondicionada. Este traslado resulta relativamente corto gracias a la distancia entre el puerto y la refinería. La distribución de los módulos se realizará de la siguiente manera. Cuatro módulos se trasladarán a la planta catalítica para su montaje y dos más se desplazarán hacia la planta reformadora para su instalación. Estas actividades se realizan de manera coordinada entre los diferentes gestores de proyecto y compañías nacionales e internacionales que participan en la ingeniería y construcción de esta obra para todos los mexicanos. También continúa el trabajo en la última fase en el área de almacenamiento con pintura, rotulado e integración de los 90 tanques y esferas. En el área administrativa se trabaja en el interior del cuarto de control, telecomunicaciones y contra incendio. De igual manera se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto. Esta magna obra se construye con el esquema de ejecución acelerada y procura temprana. Gracias a eso hoy se reciben los equipos críticos y de servicio. Y estamos en el área administrativa de la refinería. Ya casi se concluye. También informarles que siguen llegando equipos. Hoy salió de Asia el reactor regenerador de la planta catalítica. Va el reporte de esta semana. En la etapa de construcción de la refinería se trabajan varios frentes en forma simultánea. Seguimos recibiendo equipos del exterior, vía marítima, terrestre y aérea. Esta semana desde Corea salió por barco hacia México el reactor regenerador de la planta catalítica de más de 3.000 toneladas, siendo el equipo de mayor peso en una sola pieza de las plantas de proceso. También desde la India se embarcaron los seis tabores pertenecientes a la planta coquizadora a cargo de la empresa ICA y tienen una fecha de llegada de 25 días. Y desde Turquía ya están en tránsito las columnas fraccionadoras, atmosféricas y agotadoras para un total de ocho equipos enviados. Toda la logística de traslado es realizada y administrada directamente por Pemex en conjunto con la compañía Mammut, logrando con ello ahorros en tiempo y en recursos económicos. En los paquetes pertenecientes a la empresa Samsung, se llevó a cabo el traslado de calentadores y absorvedores desde el área de recepción de equipos vía Heavy Root hacia las plantas hidrotratadora de diésel e hidrotratadora de gasóleos. De igual forma se trasladó e instaló la sección de convección del calentador BA-61100 de la planta hidrotratadora de naftas. Mientras que los seis módulos del paquete 3 que arribaron desde Corea se encuentran en etapa de preparación para ser colocados en las cimentaciones de la planta reformadora y la planta catalítica. En cogeneración, efluentes y gases se avanza en la etapa de trabajo civil y montaje de estructura. En el área de almacenamiento se ejecutan trabajos de pintura, rotulado e integración de los 90 tanques y esferas. Se trabaja en la estructura interior del cuarto de control, del edificio contra incendios y en el de telecomunicaciones. En el laboratorio se trabaja en la aplicación de protección anticorrosiva en las estructuras y la instalación de cristales. Se intensificó el traslado de plantas de ornato desde el vivero hacia la refinería para colocarse en las áreas verdes. Y estamos en una de las subestaciones que ya está lista dentro de la refinería. Es muy importante esta instalación porque con electricidad se empiezan a hacer pruebas, arranques, si no, no podría empezar una refinería. Tenemos ya parte de los equipos eléctricos que se están instalando. Todos fueron de fabricación nacional, principalmente en San Luis Potosí y en el Estado de México. Va el reporte esta semana. Tal como se programó, en estos primeros meses del año se están recibiendo todos los equipos y recipientes que se licitaron desde hace 18 meses. Esta semana se recibió desde Asia el barco UHL Fortune, con más de 180 equipos y componentes, entre los que destacan intercambiadores de calor, una columna C3 Splitter y dos torres fraccionadoras de diésel. Las maniobras de descarga fueron realizadas en horario diurno y nocturno en el muelle de API de Dos Bocas, lo que garantiza la eficiencia en la logística de arribo de estos equipos, que suman en conjunto 1.383 toneladas y que serán montados en las plantas a cargo de la empresa Samsung. En la planta hidrotratadora de naftas se instaló un tambor de desagüe, mientras que en la planta catalítica ya se instalan equipos y bombas. En el paquete 1, a cargo de Icaflur, se finalizaron las cimentaciones superficiales de la planta combinada con lo que se tiene el 100% de las cimentaciones de los equipos mecánicos y ya se avanza en el montaje de equipos sobre las estructuras. En el paquete 4, a cargo de la empresa Techint, se reporta el arribo de cableado de baja y alta tensión y se continúa con las cimentaciones para la instalación de tubería. Dentro de los trabajos de integración continúa la colocación de accesorios del rack principal, mientras que las torres de enfriamiento avanzan en el armado de estructura y montaje de láminas. En el área de almacenamiento, se realizan pruebas de iluminación en domos y diques y se continúa con el trabajo de rotulación y pintura de los tanques y esferas ya terminados, así como se avanza en la integración de plantas a tanques. En el cuarto de control se instalan los soportes para la instalación eléctrica y en los edificios administrativos se acelera la etapa de detallado interior, con la instalación de ductería y aplanado para recibir los muebles de oficina. En el comedor de trabajadores ya se instalaron estufas y mobiliario, en los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y laboratorio continúa la construcción y detallado. En las 39 subestaciones eléctricas se han recibido a la fecha 79 transformadores. Para la temporada de lluvia y germinación, en el área del vivero se prepara embolsamiento para la inyección de semillas y esquejes de plantas de ornato. Y con una precisión milimétrica ya se están colocando los módulos que son las plantas de proceso completas que se instalan en las bases de cimentación. Para la próxima semana, todas estas bases ya van a tener sus módulos que recibimos hace más de 10 días. Y también muy contentos porque todos los soldadores de México, todos están en dos bocas. Están llegando mucha gente que ahora se está especializando en el trabajo de soldadura y aquí van a encontrar trabajo. Va el reporte. Esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación Happy Sky, proveniente de Turquía, con equipos fabricados por la compañía Simtas, entre los cuales se encuentran regeneradores de aminas, agotadores de aguas amargas, la torre fraccionadora de coque con 85 metros de largo y columnas atmosféricas. La descarga de estos equipos se realizó de manera simultánea con la embarcación UHL Fortune, utilizando ambos muelles del puerto para optimizar tiempos de operación. Los equipos descargados fueron trasladados a las distintas áreas de recepción con las que cuenta la refinería Olmeca, espacios que se acondicionaron para preparar su transportación a su destino final en las plantas de proceso. Se llevó a cabo el traslado y montaje del primer módulo en el RACPAR 009 en la planta catalítica. Estos módulos pesan más de 700 toneladas y se transportan mediante equipos especializados. Para su instalación, se realizan maniobras de precisión milimétrica en las anclas de ficación, en las que participan de manera coordinada las empresas Samsung, Mammut y Pemex PTI. En el área de proceso, continúa la instalación de equipos en la planta reformadora y se realizó el montaje de un módulo de convección en la hidrotratadora de naftas. También se recibieron sopladores de aire de oxidación en la planta de recuperación de azufre. Se informa que ya llegaron al sitio dos turbinas para la cogeneración provenientes de Italia. Se trabaja la soldadura de estructura en el laboratorio del área de edificios y continúan la instalación de tuberías para el alumbrado y habilitado de ductos de HVAC en los edificios Telecom y Contraincendio. Las cuatro torres de enfriamiento presentan un 68% de avance en su construcción, cumpliendo con el programa establecido. En el área de almacenamiento, se realizan trabajos de rotulado y en los servicios de integración, se avanza en la colocación de accesorios en los racks que darán servicio a la refinería. Avanza el trabajo de presentación y enterrado en el gasoducto y en el vivero continúa el cultivo de plantas de ornato. Avanza el trabajo de presentación y enterrado en el cama, a la almacenamiento del CREO DE SARACIONES DE SALACIONES 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 DE HAROR. CC por Antarctica Films Argentina